Mujer, una idea maravillosa de Dios. Eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Mujer, una idea maravillosa de Dios. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando estamos afligidas o en necesidad, no debemos dejar que las circunstancias nos tienten a tomar el caso en nuestras propias manos, porque las circunstancias son inseguras, vacilantes y pasajeras. Si no podemos ver el fin desde el principio, ¿cómo podremos guiar nuestros pasos y proceder con certidumbre? Llevemos a Dios toda necesidad, pues Él tiene un propósito para nuestra vida y para todo lo que experimentamos. El profeta Isaías habló de un Dios que actúa en favor de quienes confían en Él. ¡Qué maravillosa promesa! Mientras esperamos activamente, Él obra activamente. Aunque la espera puede ser uno de los aspectos más difíciles de la vida cristiana, de ninguna manera es tiempo perdido. Durante los periodos de espera, Dios nos enseña lecciones que no habríamos podido aprender de otra manera. Durante este tiempo, Él fortalece nuestra fe y puede cambiar las circunstancias. Su propósito es mantenernos en sintonía con Él, mientras nos prepara para recibir las respuestas que necesitamos. En ese tiempo de espera, podemos aprender a depender de Él. Mientras no cambia nuestra realidad, esa espera, dependiendo de Dios, nos va cambiando espiritualmente. Sí, esperar en el Señor requiere tiempo. También requiere fe y confianza. Incluso cuando nada parece estar sucediendo, tenemos que permitir que Dios marque el ritmo de nuestra vida. Si obedecemos, Él nos honrará a su debido tiempo. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Pedro nos advirtió, Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!